En la siguiente nota conversamos con el doctor Julio Vallejos, es director del Instituto de Cardiología de Corrientes porque ya empezó la primer clínica del año 2015 para bajar de peso. Yo creo que el Instituto de Cardiología, conscientes de la realidad que nos toca atender a diario, sabe que la obesidad es la epidemia del siglo XXI y verdaderamente solo recorriendo la unidad coronaria uno se da cuenta que el 70% de las camas están ocupadas por personas que tienen problemas de sobrepeso. A partir de allí asumir esta realidad y empezar a tratar de encontrar alguna herramienta que a la gente realmente le resulte útil fue nuestro desafío. Y desde el Departamento de Prevención se fue creando un grupo de obesidad desde el año 2007 a esta parte que verdaderamente han desarrollado estas clínicas como una herramienta de ayuda muy trascendente, digamos, por el enfoque que tratamos de darle y sobre todo porque tratamos de que el paciente tome conciencia de lo que le está pasando y no que se preocupe, sino que verdaderamente se ocupe estratégicamente para tratar de elaborar algo que le sea útil y que lo pueda sostener en el tiempo. Y de eso se trata esto. Las dietas son el sinónimo del fracaso del tratamiento de la obesidad en el siglo XX. No podemos seguir en el siglo XXI haciéndolo mismo. ¿Con qué resultado? Porque lo vienen haciendo hace varios años. Yo creo que esta es una de las herramientas que ha resultado más eficaz en el tratamiento de la obesidad. Siempre tenemos que entender que tratar la obesidad es como entrar a un partido perdiendo 2 a 0 antes que comience el silbato de inicio del partido. Entonces, revertir esta situación es importante que tengamos en cuenta que es una enfermedad que no se cura, pero sí se puede controlar. Y entonces, dependiendo de lo que nosotros asumamos como éxito en el tratamiento de la obesidad, son los resultados. Si nosotros queremos llevar a un paciente al normo peso o peso normal, casi seguro que sacamos un ticket al fracaso. Sin embargo, si nosotros nos ponemos como meta que el paciente por lo menos pierda el 10% de su peso actual, 10% para una persona de 100 kilos es solamente perder 10 kilos, que lo logre mantener un año y que esto lo haga por tener una alimentación que contemple fundamentalmente cantidades moderadas y que sea más activo a lo largo de su vida y que esto lo mantenga en el tiempo, eso es tratamiento exitoso en términos de obesidad. Indudablemente tus charlas motivan mucho, pero hay un grupo de profesionales que te secunde y que cada uno hace lo suyo. Sí, yo creo que esto es fundamental. Hay un grupo de personas que, desde el punto de vista transdisciplinario, digamos, involucrando a los médicos especialistas en obesidad, nutricionistas, el cardiólogo, el psicólogo, el psiquiatra, la conselor y la profesora de educación física, todos tienen para aportar en este tratamiento transdisciplinario. Y creo que eso es lo trascendente, porque la obesidad, si solo la enfocamos desde un punto de vista, seguro que le vamos a errar y, sobre todo, no vamos a tener éxito. Entonces, hay que hacer algo distinto para tratar de que la gente vuelva a tomar conciencia y que la obesidad es mucho más que una cuestión estética, que es una cuestión de riesgo. Y si yo empiezo a conocer dónde está mi problema, puedo empezar a elaborar una estrategia que la pueda sostener en el tiempo. ¿Qué pasa cuando la obesidad se combina con hipertensión arterial, con diabetes, con sedentarismo? Yo creo que la madre de todos esos problemas es la obesidad. Y sabemos que ya no se asocian de casualidad, se asocian causalmente por la obesidad. El obeso es más hipertenso, no de casualidad, por causa de la obesidad. El obeso tiene más posibilidad de ser diabético, pero totalmente. El obeso tiene mucho más chance de tener colesterol o triglicéridos altos en su sangre. El obeso es casi seguro que es sedentario. El obeso tiene todas esas cosas juntos, casi sin temor a equivocarme. ¿Esta clínica está programada en cuántas charlas? Esta clínica tiene una parte de inducción al cambio, que es la parte intensiva, que son seis charlas con los pacientes y una con los aliados. Y después continúa una vez por semana en lo que llamamos la fase de perseverancia. Qué importantísima. Porque los logros son importantes siempre en un comienzo, porque la motivación es como una voluntad. La voluntad es como un músculo. El músculo tiene fuerza, pero poca resistencia. Entonces tenemos que educarlo para que el músculo pueda mantenerse entrenado a lo largo del tiempo. Y de eso se trata. Le contamos finalmente a la teleudiencia quiénes son los aliados. Bueno, los aliados creo que es uno de los puntos más estratégicos que tiene esta clínica. Porque tiene que ser una persona que sea allegada al paciente y que no sea nuestro sargento ayudante en la casa, sino que sea una persona que fundamentalmente sirva de contención. No para decirle y marcarle los pasos al paciente, sino fundamentalmente para poder colaborar con él y que no sea, por el contrario, alguien que con la buena intención de ayudar lo perjudique. Cosa que habitualmente sucede en el tratamiento de la obesidad. Solamente un ejemplo. No existe peor cosa que a un gordo, cuando está comiendo, le digan deja de comer porque ya comiste mucho. Y eso, quien se lo dice, generalmente lo está diciendo con buena intención, pero en un momento desacertado y tal vez de la forma que no corresponde. Finalmente, quien se perdió la clínica este mes de abril, ¿cuándo puede hacerla? Bueno, eso es importante porque mucha gente después que escucha la nota dice, ah, me voy a ir a la próxima reunión. Y la próxima reunión de esta misma clínica yo no la aconsejo a nadie que venga. Porque en realidad hay que comenzar desde el primer día, desde cero. Porque de esa manera uno puede entender cuál es el planteo de lo que hacemos. Entonces, nosotros cada dos meses hacemos nuevamente una clínica. Así que, lamentablemente, este es un problema crónico y habitualmente, dos meses de tiempo en toda una vida no significa nada. Así que, ojalá que quienes no se engancharon en este momento puedan posteriormente hacerlo en la próxima edición. Gracias por sus palabras y lo dejamos liberado porque la clínica ya está empezando. Sí, ya me están esperando abajo. Muchísimas gracias a vos, Rosana, como siempre.